A ver, hemos tenido que ajustar un par de cositas, porque había ciertos picks que estaban permabaneados y ya tenemos aquí nuestro nuevo paint actualizado, ¿vale? En el que tenemos un puto Sobek que jugar. Entonces, vamos a quitarnos a Sobek de encima, me ha puesto también un Loki, me ha puesto a la China y me ha puesto un Kama. Perfecto, todos mis picks favoritos, vaya. Así que estamos jodidos, sobre todo porque me ha tocado contra una puta pelona, así que ya me dirás tú, ¿cómo cojones con un Sobek vamos a ganar una puta pelona? Y dirás, Julio, pero has hecho cosas peores, no sé qué. ¿Peor que ganar una pelona? Yo creo que no. O sea, yo creo que esto, las posibilidades de ganar esto es 0,01. En plan, ahora mismo puedo salir a la calle, que me parta un rayo que va a ser más probable que ganar este matchup. Pero bueno, lo vamos a intentar, por la serie. ¿Sabes a qué hora estará la alfa de Maito disponible el jueves? A las 2 de la mañana, decían. Hora española. Yo ese día no voy a estar. Ahora, yo voy a empezar a las 10, 11 de la mañanita, tranquilo. Al día siguiente. Genial, decía, empieza en blue. Estupendo. O sea, en red, pero... Justo lo que yo quería. Evidentemente, vamos a invadir. Me hagas a Blink for sure, eh. Vale, bien. Este ha sido huge, la verdad. Sí, seguro. Se ha confiado. En verdad es lo que tiene que hacer. No tiene que pegarme en ningún momento ni nada. Voy a tirar la última, aunque sea para limpiar. Buen daño. Un forge, un forge. Espérate, este no me gusta Nissan. Vamos a quedar rápido. No, voy a hacer esto mejor. Uf. No sé si tendría que haber hecho esto. Porque ahora me arriesgo a que el tío vuelva con el full equinox. Me ulté cuando llegaste mi uno para pillar esto. Sí, esto vuelve fatal. Sí, esto vuelve fatal. Muy bien, Julio, picha. Saca ventaja y la cagas. Estupendo. Nada, no es como si tuvieras un matcha favorable ni nada. Mira lo que hay. Blank. Es lo que hay. En fin. Espero que se haga el Kusari. Y, hombre, yo creo que el red lo podría asegurar. Ya veremos. El divino nos va a venir bien también en esta matcha. Está subiendo el 3. Vamos a tenerlo en cuenta. A la hora de asegurar esto. Vamos a timear. Voy a intentar pokearle un poquillo. Voy a ultrar esto. Vale, buen daño. A ver si se come un torretazo. Vale, no está mal. Voy a ver si le va ahí toda la ulti. Asegura menos. Necesito el nivel 8 for sure. Para el daño que está el 2. Un forge. Vale, lleva a shell. Esto me da igual. No sé si tiene mala para ulti. Creo que no. O sí. Me jodas, tío. Es coña, ¿no? Es puta coña que me he quedado sin manada, tío. Es puta coña que me acabo de quedar sin manada, brother. Vale, bueno. Menos mal. Es coña que me acabo de quedar sin manada, tío. O sea, esa es coñísima, tío. Que me vaya a quedar sin manada justo ahí, tío. Es la kill que me iba a dar el matchup for sure. Si mataba a Blona ahí, ganaba la partida. Totalmente irrelevante la kill, sinceramente. Más que nada porque... De hecho, creo que me ha venido hasta bien no matarlo. Porque si no, no me llevaba al red. Pero bueno. Yo qué sé. Mientras... Mientras mantengamos nuestra pasiva y tal... Vamos a pillar al Berserker. Necesito el Telkin for sure. Necesito la Toxic también. Vamos a molestar y ya. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Hasta que voy a estar a duel... Un par de guillas, así. Vale, esto para mí. Voy a seguir maxeando el 2. No porque vamos mal. Vamos a aprovechar estos segunditos de red. Ahora parece que gano y tal, pero... Luego me da a mí, que no. Necesito demasiadas habilidades para hacerle daño. Porque a base es que no le quito una mierda. A ver, vamos a forzar la ulti aquí. Bueno, shell de mierda. Ulti de mierda. Joder. Bien, bien, bien. Me sirve, me sirve. Hostia, le ha hecho todo mal el tío, eh. Ha sido horrible. Vale, guay. Toquemos un poco la torre. Ha tirado todo mal, eh. Lo ha tirado todo mal. Vale, voy a ver si... Consigo asegurar esto con lo segundito que me queda de... Vale, bien. Y a ver si me puedo hacer esto también. Me está pegando a mí, eh. Ha perdido toda la wave. Voy a quedarme aquí. Voy a hacer como que me va a huir, pero en verdad me voy a quedar porque le quiero invadir el blue. Oh, qué cabrón. Se queda. Es malísimo para mí. Supongo que le puedo baitar en su blue y ya está. Vale, bien. Pide la torre aquí for sure el tío. Voy a hacer fuera. Voy a ver... Esto lo aseguro también for sure, yo creo. A ver. Vale, bien. Me he llevado Riffix. Vale, bien. Me escapo for sure. Vale, bien, 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 bien. A ver. Pinta mejor que al principio, pero vamos. Sigo pensando que no puedo ganar. A no ser que la vuelva a cagar todo el rato. Sacamos 700 nada más. A ver si le puedo tirar la torre. Vale, el telquines. Con el telquines empiezo a cuquear. Ya bien. Creo que voy a hacer eso cada vez que me tire el... Cada vez que me tire el 3 voy a tirarle el 1. Y me tengo que joder con los blocks del... Del 3... Del 1 y ya está. Vale, aquí le vamos a forzar cosas. Vale, otro es el de mierda. Vale, tiramos la torre. Y... Pillamos el Demonic. Voy a forzar el Red. Me lo voy a llevar for sure. Y el Fire... Voy a forzarlo a saco. Espero, por favor... Que no se pille un horrífico o alguna mierda así. Vale, esto es una mierda. Comprárselo del tirón. No tiene pasta para hacer eso. Vale. Necesito esa red. Es lo que me va a dar la partida. Porque de ahí me voy al Fire. Y el Fire creo, 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 creo... Que no me lo puede robar. Vale. Ojo, eh. Ay, que tire el 2 me encanta. Es la peor división que puede tomar. Fuck. Hice una cagada. Vale, vamos a pillar esto for sure. Vamos a pillar... El Bancroft. La mejor. Vamos a pillar la Toxic al 1. Yo creo que con la Toxic me lo como. Sinceramente, eh. Le he sacado la suficiente ventaja. Y lo único malo es que no tenemos esto para el Fire. Pero... Ahí había que... O sea, ahí podía matarlo. Pensaba que lo podía matar. Pero bueno, el tío me ha quitado ahí... Demasiada vida. Vamos a ver cómo se cuece esto. Ahí está ahí el tío. No me jodas, tío. Mira que he hecho bien el Backstead para el 3. Pensaba que el tío iba a venir a invadirme el Loo o algo. Por eso me iba a dar más tiempo, pero... Pues... Cagada, tío. La verdad. Voy a intentar que... Tarde lo más posible en tirar la torre. Vale, le quitamos la Shard de aquí. Vamos a ultear aquí para recuperar la manada. Y hacer tiempo. El tío no tiene ulti. Tengo que calcular bien los daños aquí. A ver si una por mí. Vale, bien, bien, bien. Vale. No creo que le dé para tirarme la torre. Bueno, necesito la Toxic, pero vamos. Pues sí, tío. Si le da para tirar la torre. Me quedo calvo, tío. Y encima me va a robar el Red. Bueno, el Lume da igual, pero bueno, lo voy a defender. Vale, bien. Esa ulti es una mierda. No sé hasta qué punto puedo defender de esa red a esta vida, tío. A ver, no tiene ultis. Este espero que no sea un Fatalis. Vale. Supongo que me lo llevo. No, no me jodas, tío. Le he quitado demasiado. No he timeado bien. O sea, no he calculado bien los daños. Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío. Mira, tío. A mí esto me lo van a tener que explicar, tío. O sea, la puta mala suerte que estoy teniendo en este game, tío. Me roba el Red a uno de vida. Me roba el Fire a uno, tío. Se queda uno de vida. O sea, yo me voy a suicidar, tío. Me voy a suicidar, tío. ¿Qué mierda está pasando, tío? O sea, toda la puta mala suerte esta que me va a ganar este Notas, tío. Que vaya a echar la lotería o algo, ¿no? Es que no lo entiendo. Qué puta mala suerte, joder. ¿Me puede ser algo bien este game? Cago en los muertos, tío. En fin, ya tengo la Tóxica, aunque... Aunque ya... Es que ya... Ya está, ya he perdido. O sea, mira que he aguantado bien el Fire. Justo en el último segundo el pago se da cuenta. Es que... ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Ahora va con full kill. O sea, ahora va... Dos ítems y medio enteros, ¿sabes? Extras. O sea, un ítem y medio. A ver si el pago se pone a hacer Fire y se lo robo o algo. No. Se pone a hacer las putas midcams, tío. Se va a esperar a las midcams 20 segundos, picha. A ver. Ah, ya se, ya he perdido. Sí, ya he perdido. Ay, Dios mío, tío. Lo tenía ganado, tío. Lo tenía ganadísimo, tío. Lo tenía ganadísimo, tío. Patético, tío. Patético, tío. Patético, tío. Fronbound, tío. Bueno. Al menos no es un Fatalis. No, me queda otro. Tengo que... Ya no le puedo bajar vida. El pago segura más de lo que le quito, aunque yo tenga la Toxic. Y... O sea, no le puedo boxear tampoco. Una putada. He pillado. Voy a pillarme esto para cooldowns y tal, pero... Bueno, ok. Yo qué sé. A ver si el tío va al Fire. Se lo robo. O le aguanto bien el Fenix. No sé. Es nefasto, tío. Es nefasto. Tiene una puta mala suerte increíble, tío. Lo peor es que podía haber ganado, tío. Pero se han alineado los putos astros para que me saliera todo jodidamente mal. Voy a pillarme esto, aunque sea. Se ha pillado las Bits mejoradas. No quiero ni que me pegue un básico. Quiero quedarme aquí a Raun para ver si el tío va al Fire o algo. Y se lo puedo robar. Pero es que el tío, en un matchup, Sobek, Belona, está riecando menos, tío. ¿Qué tío? ¿Pero a mí me están grabando? ¿Ese tío me está viendo en el streaming o algo? No lo entiendo. No lo entiendo. No le quito nada tampoco las habilidades. Estaba pensando en cambiarme la Toxic por un Divine, pero es que... Vale, Bits de mierda. Perfecto. No se muere con el 3. Y me ha encantado esta partida, ¿eh? Saludito de verdad, tío. Un tío gosteándome en Belona, Sobek. Y todo, todo, todo lo que he hecho esta partida, absolutamente todo, me ha salido mal. La peor partida de la historia, tío. Y es mi titán, que nos mata a unos arqueros de una hostia, tío. En fin, no voy a jugar al Sobek otra vez, evidentemente. Esta partida me ha dejado traumatizado. Pero bueno, es lo que es. No se iba a ganar todos los games, evidentemente. En fin, no se ha hecho ningún Fire estando contra un Sobek, teniendo full build Belona. El Pao no ha comprado ningún Ward. O sea, no sé qué yo. Me parece surrealista esto, tío. En fin, abrimos nuestro Paint. Tachamos el primero, el primero que tachamos en rojo, Sobek. A ver, me sorprende que sea el primero, no que sea Sobek. Lo peor es que podría haber ganado, tío.